El club está muy activo, ha jugado un gran partido, y bueno, ha jugado la dividida, pues... ¿Qué te voy a decir? Los que juegan son ellos, al final. Intentamos que el movimiento del club venga jugando bien, haciendo goles, y sin jugar importante para el equipo. Respecto al otro, pues para este partido está, ¿no? Prefiero perder de esta manera, que ganar de la manera que lo hace Barcelona. Creo que el equipo lo intentó, hay desgob, intentó jugar con una altura que no está acostumbrado a hacerlo, y como habéis hecho el partido de pre-temporal, así que para ir probando cosas, ver en qué altura podemos defender, y a partir de ahí, pues, sacar las conclusiones, y conseguiríamos la oportunidad del grupo técnico para seguir corrigiendo.